del Perú. Ante la grave situación económica por la que atraviesan los ganaderos arequipeños debido a que no reciben un justo precio por el litro de leche, el Ministerio de Agricultura elabora un proyecto para convertir a los ganaderos en empresarios y elaboren sus propios productos derivados de la leche. La situación económica de los ganaderos en el sur del país continúa con serios problemas debido a la falta de una reglamentación que exija a las empresas a pagar un justo precio por el litro de leche. En la actualidad la empresa Gloria, que es el principal acopiador de este producto, viene pagando 80 centavos por el litro cuando el precio de producción de los ganaderos es de un sol 50. Esta situación viene originando enormes pérdidas a este importante sector. Lamentablemente no hay una reglamentación de la ley y esto pese a que se le ha conversado al ministro y hemos pasado una carta con la finalidad de que sea el Estado como un elemento que indudablemente controle por lo menos los porcentajes de sólidos totales que paga la empresa Gloria. La empresa Gloria está pagando sólidos totales con 11.60 arriba. Aquel que tiene 11.60 y tiene 300 litros diarios le da un precio especial de 95 hasta un sol. Pero los pequeños productores que no pueden dar 300 litros y sus sólidos totales no llegan a 11.62 sino a 11.40 son pagados mucho menos. El precio actualmente promueve la gente que no tiene la producción adecuada está pues en .80 o .85. Y si el precio de producción estamos, el precio, el costo de producción de un litro de leche fría que está en un sol 40 entonces está perdiendo. Lo único que está haciendo es cambiarse, cambiar el cultivo, matar las vacas. Entonces esto estamos conversando con el Minac a nivel de alivia para hacer un plan de repotización y ganadería. Pero tampoco podemos trabajar ya directamente con la empresa Gloria porque por ahí no vamos a llegar a nada. Si no tenemos que tratar de hacer una empresa, los productores trabajar con otro tipo de productos derivados de la leche que permitan, no sé, tener una competencia con una empresa muy grande como es Gloria. Tan solo el 40% de ganaderos de la región Arequipa perciben un precio adecuado por el litro de leche, mientras que la mayoría tan solo produce 5 por hongos al día. Por ello perciben precios por debajo del costo de su producción, ello ha originado que los ganaderos sacrifiquen sus vacas para poder subsistir. Vamos a ir a la pausa.